hola gente no es muy normal que yo saque un vídeo entre semana tampoco es muy normal que me ponga a hablar de noticias y rumores del mundo funk y ya sabéis que yo paso bastante de todo el faranduleo de la comunidad funk o pero sí es cierto que alguien ha soltado estos últimos días una bomba que podría afectar significativamente a vuestros funkos más preciados y a vuestras colecciones me gustaría saber un poco cuáles son vuestras sensaciones y qué opináis un poco al respecto de todo esto bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a torilios house qué ha ocurrido qué es esto qué es esta bomba que alguien ha soltado que ha hecho tambalearse los cimientos de la comunidad fujikin bueno pues resulta que una tienda alemana funkopops.nl creo que se llama ha puesto en pre reserva un montón de figuras que estaban volte bueno ya sabéis lo que son figuras volte son las que funko ha retirado del mercado ya se supone que no va a sacar más figuras de determinadas las retira del mercado y sigue sacando sus cientos de miles de productos que saca diariamente no las volte se supone que nunca más van a salir y por eso si tú tienes una figura volte antigua pues suelen tener un precio bastante bastante que se debe muchas muchas de ellas hay otras que a lo mejor no pero sobre todo si son de convenciones o son de tiradas más pequeñas pues suelen tener un precio considerable y que ha ocurrido bueno pues esta tienda funkopops.nl ha puesto en pre reserva un montón de figuras de ataque con titán son figuras que llevaban muchísimo tiempo volte se habían dejado de fabricar que había parado un poco de sacar estas figuras estaban a precios bastante interesantes si tenéis alguna de estas colecciones sabes que estaban precios bastante caros en principio saldrían para agosto o septiembre aproximadamente es lo que ponía en las noticias y la gente bueno al principio un poco así escamada diciendo esto que puede ser esto es un timo esto no es un timo parece ser que la tienda es una tienda legal que no son copias chinas y a ser preguntado esta tienda que porque tenía tantas tantas figuras siempre reserva que ya estaban volte la respuesta ha sido bastante contundente ha contestado que funko iba a hacer un re-run o lo que es igual iba a volver a sacar estas figuras que estaban volte iban a volver a salir al mercado y va a hacer nuevas tiradas al principio la gente pensaba que a lo mejor eran tiradas de funkopops que estaban en alguna más ten perdido allí en teguzigalpa me parecería extrañísimo y resulta que funko parece ser que podría estar pensando en en hacer tiradas nuevas de sus figuras antiguas pero no sólo de figuras regulares estarían pensando sacar figuras de convención de convenciones pasadas volver a sacar tiradas de esas figuras es cierto que muchos coleccionistas que valoran mucho el precio de su colección de bajos barbastante que al haber tanto producto en el mercado su colección se vaya a ser de vegeta planetario y hace que vale 3.000 pavos pues ya no estamos hablando de que es una copia china estamos hablando de que funko saca rendiciones de ese funko pop esto pincharía un poco esta burbuja que hay en algunos pops pues bueno muchos coleccionistas de funko pues están bastante cabreados si esto fuera así porque porque vuestras operaciones van a bajar mucho de precio está claro es lo mismo tener todas las ideas tanto titán original que han ido acumulando poco a poco gastándose una pasta a que ahora mismo coja funko lo saque todos de nuevo haya miles de copias en el mercado obviamente tu colección baja mucho de valor aunque tú pienses que teniendo los fungos de la primera edición que son diferentes a los fungos nuevos que van a salir bueno obviamente hay muchos coleccionistas que andan con la mosca de atrás de la oreja hay mucha gente que dice pues ya no colecciono fungos bueno pues obviamente a funko le va a contar un carajo que la gente deje que esta gente deje de coleccionar a fungos fungos factura cientos de millones de euros al año ya os digo porque a mí dos mil personas dejen de coleccionar a fungos les importaría un pimiento me va a importar un pimiento en base a esta rumorología pues a mí se me ocurren varias teorías obviamente pues estoy lucubrando estoy lucubrando pero si esto fuera así si esto fuera así a mí me parecería una maniobra magistral de funko ya lo he dicho primero si sacas fungos que están volte vas a luchar bastante contra la piratería que ha ido actualmente con estas figuras precisamente todo lo que nos vamos a encontrar en el mercadeo chino en el airspace el baratillo suelen ser figuras son esas figuras que ya ya no se están reeditando entonces funko si reeditase esas figuras estaría compitiendo directamente contra el mercado chino o sea es que está clarísimo o sea de lucharía directamente contra la piratería china de esta manera y el mercado secundario el mercado secundario el mercado de segunda mano el mercado de reventa se vería totalmente afectado si funko decidiera poner a la venta exclusivas y fungos que estaban volte principalmente el mercado de segunda mano hay muchas figuras a precios elevados a precios no como salen en su momento sino precios doble triple cuádruple de lo de lo que costaban si funko decide por una razón por en el mercado ese tipo de fungos en sus tiendas oficiales o en sus distribuidores oficiales o en los comerciales porque oye el funko puede pensar o porque me estoy perdiendo yo este mercado de segunda mano pudiendo reeditar estos spots que yo sé que se están vendiendo más que nos imaginamos y saca los mitos si hacen una reedición de mitos y empiezan a meter más mitos en el mercado decenas de mitos gente que lleva meses intentando vender sus medusas y sus kraken por precios desorbitados ahora ya se los comería totalmente con patatas bueno si fuera el señor funko me lo pensaría me pensaría ir sacando poco a poco y remitando este tipo de figuras bueno son ideas son ideas no sé yo no sé qué pensáis vosotros qué os parece si esta noticia es falsa si esta noticia es verdadera si son realmente no van a sacar funko es voltez sino que estos son funko es que estaban allí en un almacén perdidos en la conchinchina no sé me gustaría un poco ver las opiniones de la gente que opinan porque bueno yo creo que esto podría ser un poco catastrófico para esta burbuja funkil que tenemos ahora mismo encima con algunas piezas que están a precios realmente desorbitados pero bueno no sé no sé por eso yo digo quería hacer este vídeo a ver qué os parece un vídeo así rapidísimo a ver qué os parece toda esta historieta a ver si crees que es verdad si queréis que no es verdad tenéis que funko realmente a funko le importa todo un pimiento porque funko es una empresa que factura millones de euros es una empresa que ahora mismo ya cotiza en bolsa y no se va a preocupar de o los sentimientos de los coleccionistas hoy qué pena yo coleccionaba mi coleccionada muy guay a la jugada igual con lo que quiere saca para el mercado y si tengo que sacar voltez para acá para más mercado todavía que ya tengo pues voy y lo saco mi empresa y hago lo que quiero obviamente eso es lo que podría decir el señor funko a mí personalmente me da exactamente igual yo voy a seguir comprando los que me gusten y ya está pues bueno esto era un poco el vídeo de hoy simplemente era para eso para que me dieras un poco vuestras opiniones a ver si opináis o pensáis que esto es un poco una trola que esto es mucho rumorología y mucho tal y luego al final van a vender copias piratas bueno la verdad que lo veremos en los próximos meses a ver cómo cómo se desarrolla este tema pero a mí personalmente me mola me mola porque como a mi vida un poco igual el precio de las colecciones no colecciono para que mi colección cueste más sino colecciono lo que me gusta pues a mí me gusta ver cómo se desarrollan este tipo de temas a ver a ver qué ocurre en el mundo en el mundo y nada más si os gusta el vídeo suscribiros a mi canal venga hoy no voy a decir nada de suscribirme ni nada de eso yo simplemente lo digo era hacer este vídeo rápido para un poco cotejar opiniones de la gente venga hasta luego chao que pensaba es que iba a enseñar esto es un copos no no voy a enseñar los hasta luego chao y Gracias por ver el video.